Los que vayan a competir ya se pueden registrar, registrar, ya tiene Dani Pilas, tiene por ahí las hojas de registro, las tiene Dani. Hoy tenemos tres categorías, cuatro normal, cuatro modificados y libre, mis amigos, cuatro modificados, cuatro libre y... Cuatro normal, cuatro modificados y libre, motocicleta 600 centímetros cúbicos y la monta de toro, ahí les van. ¡Gracias!